Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a la continuación de un vídeo que hice anteriormente dedicado al presostato electrónico de las lavadoras electrónicas. En un vídeo anterior ya vimos cómo se podía medir el voltaje que llega al mismo, que es positivo y negativo de 5 voltios, aunque la máquina esté parada permanentemente, el presostato está alimentado y está generando una frecuencia de salida. Este tipo de presostatos no se puede probar como los antiguos, con un polímetro comprobando continuidad entre sus terminales, ya que estos presostatos por mucho que apliquemos un polímetro y soplemos o apliquemos un nivel de agua, el mismo no genera contacto abierto o contacto cerrado como generan los antiguos. Este tipo de presostatos lo que genera es una frecuencia de salida. Constantemente está en unos 25,2-25,5 kHz y en el momento que aplicamos presión en el tubo, aplicamos aire o aplicamos agua, la presión llega por el tubo al presostato y esa frecuencia varía. De los 25,5 va bajando hasta 22 kHz, 22.000 Hz, dependiendo de la presión que estemos aplicando. Por lo tanto, ya digo que el sistema del polímetro no sirve. Para poderlo probar fuera de la máquina, ya que dentro de la máquina también lo podemos probar, aplicándole las puntas de prueba a los terminales del presostato, fuera lo que tenemos que hacer es aplicarle un voltaje de 5 voltios, por ejemplo, con una fuente regulada. Tengo ya aquí una palparada. Vemos el voltaje que está dando de salida. Está dando 4,90 voltios aproximadamente, casi 5, por lo tanto, no sirve. Y lo que haremos será aplicarle dos cables a la fuente de alimentación y alimentaremos nuestro presostato. Perdón, que ya os estaba conectando al revés, ya que hoy no utilizo los cables habituales que suelo usar. Pues, tal como decía, le aplicamos positivo y negativo. Os aseguramos que esté bien, lo primero de todo. Colocaremos, para hacer la prueba en este caso, una jeringuilla, para aplicarle presión de aire al presostato. Y, en lugar de utilizar un osciloscopio, como os comenté, si disponemos de un polímetro o una pinza amperimétrica que mida frecuencia, nos sirve para poder hacer realizar la medida. En este caso, esta pinza amperimétrica mide hercios, como podéis ver. Situaremos en la escala de hercios. Colocamos el terminal de masa en el polímetro, perdón, en la fuente de alimentación, ya que aquí no disponemos de apenas espacio. Y, comprobando en el terminal de salida, vemos que tiene una frecuencia de 26,4 kHz. Voy a apoyarla, a ver si conseguimos que se vea bien la medida. Ahí no se ve. Aguantaré aquí. Está complicado porque hoy para el vídeo no he buscado un soporte. Vemos la frecuencia. Vemos la frecuencia, 26,48 kHz. Y, en el momento que aplicamos presión, los kHz descienden. Como veis, hasta 21,7 kHz, 22 kHz. Quitamos la presión con la jeringuilla y lo mismo. Por lo tanto, como veis, una forma relativamente muy sencilla, ya que aparatos de medida que tengan la escala de hercios, hoy en día se están estandarizando bastante y ya se pueden encontrar con bastante facilidad y a un coste muy asequible. Como veis, es fácil comprobar la salida del presoestato electrónico con un medidor de frecuencia, con el medidor de frecuencia que llevan los polímetros, por ejemplo. Ya que estamos, vamos a hacer una pequeña comprobación que un seguidor del canal me comentó a ver si la podía hacer. Y es si con un LED se puede medir. Con un LED podemos tener solamente una pequeña indicación de que existe una frecuencia de salida, pero no podemos saber si la frecuencia es la correcta y tampoco podemos saber a qué frecuencia está funcionando. Aplicando un LED, el mismo, lo único que hace es que se enciende tenuemente, no se enciende al 100%, cuando detecta que tiene una frecuencia. Si variamos la presión, el LED no varía, ya que la frecuencia es excesivamente alta y una variación de 2 kHz pues no puede detectarla cuando está funcionando a 25 kHz. Por lo tanto, que veáis que con un LED sería lo mismo que aplicar un voltímetro en la patilla central, veríamos algo, pero no podemos determinar exactamente a qué frecuencia está funcionando el presoestato. Pues nada, espero que este pequeño vídeo aclaratorio os haya gustado, que os puede ser de utilidad a la hora de medir los presoestatos electrónicos. Hay más modelos en el mercado, no quiere decir que todos se midan de esta forma que yo os he mostrado, pero bueno, los que son de este tipo, estén de una lavadora de AEBU, se miden de esta manera. Lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos RUE para tú mismo. RUE para tú mismo.